Tema número 2. Cultura organizacional. En un instituto de educación superior es necesario vivenciar procesos que apunten a un clima organizacional efectivo para alcanzar las metas que se proponen desde nuestros instrumentos de gestión. Para este comienzo abordaremos el concepto de cultura organizacional, entendido como el conjunto de creencias y significados que han sido naturalizados por los miembros de la organización hábitos de pensamiento. La cultura organizacional parte de un contexto donde las instituciones educativas están inmersas, partiendo de que la cultura no es simplemente el conjunto de creencias compartidas por un grupo de personas. Va más allá. Se trata de un ambiente anclado en documentos institucionales que posee, por tanto, una materialidad específica. En este sentido, se empieza a ver a la comunidad educativa como una red de antagonismos en la que instituciones como el Estado, la familia, la escuela, juegan como mecanismos de control disciplinario sobre los individuos, donde el cambio y la innovación son necesarios y también son una finalidad de la organización, ya que la apertura al cambio implica el empoderamiento de significados marginales que en la medida en que son reconocidos pueden empezar a generar procesos de reflexión necesarios para iniciar el cambio. Desde esta perspectiva, el Instituto de Educación Superior debe procurar la promoción de espacios donde el diálogo posibilite el intercambio de nacionalidades que amplíen los horizontes de interpretación y de esta forma, a través del intercambio y negociación de significados, no sólo se promueva la reflexión acerca de las formas vigentes de mirar y actuar sobre el mundo, sino que se brinde el espacio para la construcción de nuevas posibilidades. De lo anterior, se desprende que la diversidad antes que impedir es el motor para la construcción de nuevas realidades. Es el llamado que desde nuestro rol directivo debemos incluir. Es la oportunidad de trabajar con otros y propiciar ambientes asertivos y comunicativos.